Estamos en la noche de ánimas, aquí en la presa de Verduzco Y esto que bueno es, aquí son globitos de Cantoya Hay niños, y vienen de diferentes partes Y ahí van, miren, está iluminando el cielo Aquí, de Japona, globitos de Cantoya Miren, aquí van a lanzar este, ahí ya salió otro Va, son sueños, son ilusiones Son globitos de Cantoya, ahí va eso Ahí va, a la una A las dos Ya casi, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va ¡Uno! Sí, sí, sí El árbol se encendió más Ahí va otro Y ahí va otro ya ¿Quieres agarro de aquí? Allá, miren, ya se viene quemando Ahí viene quemando uno Ya están cayendo Allá, uno cayó en el árbol y se está prendido Y no pasa nada Hay follaje Y ahí va este otro volando Ojalá Ahí va Globitos de Cantoya Aquí en la presa de la luz Hermoso Hermoso Allá va tu globo, hija ¿Ya lo viste? Ya va Ándale, allá va Ahí va, ahí va, ahí va Este otro Ahí va Ahí va Ese es el de Junior Ahí está Dale ¿Ya se acabaron? ¡Ya se acabaron! ¡No, pues! Junior, ven Allá El de uno Un parto para todos ustedes Globitos de Cantoya Aquí En el marco De Día de Muertos Que aquí lo llaman Noche de Ánimas En la presa de la luz Presa de Verdusco Y miren qué hermosa luna Tenemos allá No es un foco Es la luna Y acá están los globitos Ahí van Y miren el huerfanito Ahí va El último de la noche Ahí va, ahí va, ahí va Y esos globitos ¿Los vendieron o qué? Los regalaron aquí Ah, los regalaron Estaban haciendo concursos Ándale Y al que contestaba O hacía Así como una trivia, ¿verdad? Sí Ah, qué bien Eso los regalaron Ahí va otro Otro huerfanito Otro huerfanito Y se fue Se fue Se fue Se fue Y se fue Ahí va otro huerfanito Porque es más solito Ilusiones Que surcan El cielo de Jacona Desde aquí les mando a todos un fuerte abrazo y un cordial saludo Noche de ánimas Y su amigo Freddy Ahí es El otro de ayer Su amigo Los regalaron Los regalaron y miren más globos ahora los globitos más globitos y más globitos y esos dos los adquirieron quien lo regaló ellos regalan globos de parte de quien vienen ustedes saludos para el presidente municipal que bueno que le da la satisfacción a los visitantes para que se diviertan son varios un buen gesto gracias los que faltan los que tienen globos no 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 ¡Adiós! ¿Está en un pan? Alías? Ahorita ya le ayudan Un palito en coro Una servilleta Estaba en el funcionador Ahora la ayudó Ahí va ¡Ayúdanlo! ¡Aaah! ¡Son grabados del beso! Y ahí va este otro Es el video De donde viene De donde viene